Muy buenas gente del Punto Ciego, les habla Alan y estamos en un nuevo video o podcast, como prefieren decirle porque sinceramente lo estoy grabando con un grabador de pantalla, pero pues la pantalla supuestamente está en negro así que se los cuento mal como quieren Ok, para los que no me conocen, que no los culpo ya aparecí en el directo de Crazy Party pero no se me escuchaba bastante bien, porque estaba desde el celular y tenía un micrófono bastante malo así que me presento, soy Alan y este es mi primer video para este canal y espero que el primero de muchos Ok, creo que con eso sería todo y vamos directamente con el video Bueno, hoy les traigo una alternativa de un juego de fútbol para Android se llama CyberFoot es offline, o sea no tiene modo online ni nada pero me pasa una opción bastante buena para los que les gusta este deporte voy a mostrarles cómo se juega y las configuraciones del principio y eso nada más después ustedes sabrán si jugarlo o no ok, citando el rodeo voy a confirmar que está grabando ok, está enviando, perfecto entonces vamos a arrancar de una vez el juego, como les dije, se llama CyberFoot es del 2020, no, del 2021 acá está el mi lado negativo, por así decirlo del juego que tiene jugadores reales, pero se actualiza en enero de cada año o sea, las plantillas de mitad de temporada no están se van a actualizar todas en enero del año que viene o en febrero o por ahí se van a actualizar al principio del año y después no se actualiza más hasta el siguiente año pero siempre tienen características nuevas así que está bastante bien ok, vamos a ver el juego tenemos nueva partida continuar partida continuar partida editar equipos esto es el más interesante ahora se los voy a mostrar hazte premium este juego tiene la versión premium que quita los anuncios y te permite jugar amistosos pero se puede jugar bastante bien tipo, la única por la única por el único detalle que hay que apagar la versión premium es por los anuncios los anuncios que puede jugar amistosos que yo tengo desbloqueado esta española-argentina y vamos a mostrarles lo que decidimos esta español normal que es español de España español-argentino francés italiano holandés polaco portugués portugués Brasil tipo, está lo mismo que en español eso no sé qué es Roma no sé qué es no sé qué y eso ok, lo primero que les quiero mostrar antes de ir al juego es esto editar equipos para que no se me olvide después o por ejemplo ustedes entran aquí vamos a entrar al acá Bayern Munich ustedes cliquen en el equipo y acá abajo están las opciones editar info que acá pueden editar el nombre el país por ejemplo si quieren armar una liga con todos los grandes de Europa van a editar info ponen borran todos los países todos los equipos de un país y mandan todos los grandes a ese país yo lo hice una web y quedó bastante lindo así que ahí está y está editar jugadores ustedes entran aquí acá están los arqueros los jugadores todos o sea la pantalla completa y supongamos que quieren crear un jugador tienen que apretar el botón sin etiquetar todos están todos están todo este juego está sin etiquetar pero lo pueden etiquetar bastante fácil ahora les voy a mostrar cómo se hace el botón de abajo a la derecha de la pantalla de la pantalla tipo uno de ustedes está para crear un jugador acá le ponen el nombre el país la posición derecho bueno la pierna buena la edad y las habilidades tienen cada uno tiene una habilidad no voy a mostrar esto porque se me hace bastante largo pero acá seleccionan la habilidad que quieran poner en un delantero le pueden poner regate y rematador tipo así y acá pueden filtrar qué media va a tener va a ser alguien de primer equipo tipo con una media decente estrella con algo más alto y top mundial que ya es una bestialidad y acá le dan a guardar y ahí se crea el jugador esto es para editar un jugador creo el botón en el medio pero ponele presionamos a Navri le damos al botón en el medio perfecto y ponele que Navri quiere jugar en Argentina le damos a país del jugador ¿dónde está? acá por ejemplo quieren que juegue en Australia le cliquen ahí y listo se queda no lo voy a hacer quiero que quede bien cancelar y para eliminar a un jugador esto nunca lo hice porque no me gusta para eliminar a un jugador simplemente lo tienen que clicar y darle al botón de abajo a la izquierda de la pantalla ok eso sería este sería el editor de jugadores y hay algo que me encantó sinceramente me encantó de este juego que está acá arriba sin texto sin texto sin texto botón elige un equipo para editar sin texto botón ¿puedo crear este botón? en cuadro de edición nombre sí este botón pueden crear su propio equipo ojo no no van a poder no pueden poner dios perdón no pueden agarrar un jugador de un equipo y ponerlo acá por ejemplo bueno sí pueden pero les va a quedar el jugador repetido salvo que lo eliminen que es bastante teyoso por ejemplo quien hace un equipo de leyendas pueden crear pueden crear el equipo y en el equipo pueden poner a Iniesta a qué sé yo Pelé y así y se pueden crear un armón equipo o quieren hacer un equipo con conocidos de ustedes con amigos yo lo hice en una época tipo jugamos hacíamos llamados por Discord y y jugábamos ahí a ver qué ha pasado y bueno pueden crear su equipo es lo mismo crean el equipo le ponen los detalles lo que quieran pueden poner el nombre del estadio etcétera 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 y y nada después lo buscan en el en el editor y entran en el editor jugadores y ahí van creando nuevos jugadores ok ya hemos mostrado esto ahora sí vamos al juego en sí vamos a crear una nueva partida vamos a crear no sé por qué vamos a crear vamos aquí está ahí cargo Alemania viene seleccionado por defecto nunca sé por qué pero no vamos con Alemania vamos a mi país natal Argentina lo seleccionamos por ahora vamos a seleccionar este nomás vamos a darle a continuar ah no pero todavía no acá está jugar ligas y copas internacionales esto si ponen que quieren jugar con River de Argentina acá van a poder jugar la libertadora y eso y si no la quieren jugar la desactivan simplemente y jugar competiciones de equipos nacionales acá cada cierto tiempo le van a llevar ofertas de selección nacional y ustedes pueden ver si aceptarla o no y ahí pueden hacer su convocatoria y todo yo lo voy a seleccionar y le damos a continuar y acá está acá seleccione su equipo la liga Argentina primera división y viene por defecto boca cliquemos en la lista y elegimos nuestro equipo yo voy a elegir mi equipo que es Newell's ¿dónde está? acá está Newell's All Boys bien le pone el nombre de entrenador yo le voy a poner qué sé yo mi nombre Alan no, M no N ¿dónde está? N creo que está y la nacionalidad que es argentino perfecto vamos a empezar ok aquí estamos en el juego y acá está la pantalla principal arriba de todo tenemos Newell's All Boys acá cuando estemos en liga nos va a decir Newell's All Boys primero segundo tercero nos va a decir la posición el número de entrenador que acá si clickean pueden ver los títulos que ganó todo próximo partido liga primera división primera ronda visitante contra independiente 26 de enero de 20 la fecha confianza dirigentes 100% confianza dirigentes esto lo tienen que tener siempre alto porque si no los echan confianza aficionados y confianza aficionados 80% los aficionados casi siempre arrancan con 80% por ahí porque o sea quieren ver cómo es el nuevo técnico y así y después está el presupuesto 17 millones de dólares 17 millones de dólares no se extrañen este es el el presupuesto básico 21 y los números el número de jugadores que hay en el equipo 45 ok acá están los jugadores edad visitante independiente a la edad 29 a la edad acá te la quiero a la nager 45 a la edad edad la edad perfil botón 22 veces para activar ok este es el primer botón sin etiquetar ese botón lo van a tener como sin etiquetar y yo lo etiqueté como perfil acá clic este botón se encuentra al costadito de cada jugador ustedes entran aquí a la nager de arquero acá dice fuerza no sé bien por qué pero esto sería la media por así decirlo no van a encontrar jugadores de 90 de 100 de 80 por acá no la para hacer una idea Messi tiene alrededor de 68 de medio una cosa así tipo son medias bastante bajas pero que me gustan acá están las habilidades es buen atajador de penales y tiene buenos reflejos el precio del jugador y su salario total carrera bueno estos son para esos estadísticos etc etc acá abajo tipo abajo en la parte inferior de la pantalla pueden ver cuando termina su contrato que hay una opción para que se renueva automáticamente no es que tienen que andar renovando contratos y todo salvo que quieran ok está el botón de abajo a la derecha de la pantalla acá lo podemos vender ustedes la pueden vender directamente a un equipo random o pueden seleccionar para que lo pongan en este transferible y el que esté dispuesto a pagar cierto precio que pueden escribirlo acá pueden escribir el equipo el equipo no el valor que lo tienen que escribir en mil por ejemplo quieren que valga 42 millones escriban 42 mil porque el juego lo pone directamente como millones esto nunca lo entendí no soy matemático y después le van a vender y se va yo lo cancelo el botón del medio era para nuevo contrato acá te dice el salario actual acá escriben el salario que quieren que tenga lista desplegable cuánto quieren que se alargue el contrato y ofrecer vamos a cancelar y acá está para si no me equivoco esto para ponerlo a préstamo añadir a la lista de sesión no pero aquí si tienen jugadores jóvenes los pueden mandar a préstamo para que crezcan y vuelvan a su plantilla el año que viene ok esto sería lo básico lo mismo con todos los jugadores ok acá está todo bien ahora vamos con los botones de abajo está equipo que es el primer botón desde la derecha de la pantalla sí o para ustedes ir a la izquierda me estoy complicando un poco creo que sí sí desde la derecha de la pantalla en equipo se puede vamos a ver acá se puede armar la alineación viene por defecto la 442 pero ustedes pueden elegir en una lista desplegable que está acá costadito vamos a poner una 433 ahí está una 433 y acá no tienen una canchita que te diga donde juega cada uno acá lastimosamente algo que tiene que agregar el juego sí o sí dentro de poco es que lo pone como en una lista por ejemplo acá dice que el portero es Alan Aguirre el lateral derecho es Gabrielli Lema la desactualizó que tú te jugo en plantillas qué lástima Lema y Gentiletti Vitolo bueno en fin y acá abajo hay todo está Macaño lo que dice Res es el banco de suplentes y al costado hay una lista de los jugadores que no van convocados por ejemplo Fontanini no está convocado Brian Rivero no está convocado y estos son más F y cuando se tenga todo esto configurado ah no todavía no todavía no está hay dos botones hay tres botones sin etiquetar aquí perdón hay tres botones sin etiquetar el primero es para el primero eso es para cambiar por ejemplo quieren quieren poner a Ibañez en lugar de Macaño seleccionan a Ibañez acá a Macaño aquí y le dan a este botón y acá se puso ahí está Ibañez perfecto esto sirve para hacer los cambios en el partido ahora voy a explicar cómo funciona está el siguiente botón para poner la táctica está para elegir lanzador faltas que te tira los tiros libres y los penales y los corners está Denis Rodríguez y está el capitán que es Maxi Rodríguez acá está acá está cómo quieren que juegue el equipo equilibrado a la ofensiva o a la defensiva la presión quieren que sea suave pesada tipo bueno o muy pesado que ahí todos los jugadores presionan tipo tan desesperadísimo y por dónde quieren que ataquen por el centro o por las bandas lastimosamente estas son todas las configuraciones tácticas que hay por ahora espero que se agreguen más en el futuro y está el último botón que es el más interesante que lo añadieron este año que aquí ustedes pueden configurar por ejemplo quieren tener un equipo suplente y un equipo titular aquí los pueden guardar por ejemplo vamos a suponer que este es mi equipo titular ustedes le ponen un nombre a la alineación actual le dan a a salvar le dan a salvar y aquí ya les va a aparecer por ejemplo yo voy a poner la formación se va a llamar titular que se yo titular ahí está salvar ahí ya acá está 4-3-3 titular y acá simplemente le dan a abre y acá se ponen se ponen todos los jugadores listo ok vamos a repasar otros botones rápido oficina que es el segundo botón todos estos botones están sin etiquetar gente por eso aclaro que botones son esta clasificación y calendario acá pueden ver la clasificación de su equipo y que partidos le toca a cada uno por ejemplo están peleando un campeonato con river van ahí y se fijan contra quien contra quien juega river calendario de su equipo aquí ven el calendario y fijar amistosos que esto es premium acá configuran con quien quieren jugar amistoso cuando y si visitan tu local y te pregunto si quieren recibir tanta plata por jugar ese amistoso ahí está dirección acá 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 más que nada es para buscar jugadores es el tercer botón dirección todos los equipos que ahí pueden ver los jugadores de cada equipo ofertar por ellos ver sus medios y así estadio esto es para agrandar el estadio juveniles esto es para ver son juveniles y si quieren si quieren que alguno suba a primera le dan a promover y ya se sube o si le quieren echar lo despiden y ya está ahí está seleccionar que les hacen una selección de jugadores y le traen a los mejores jugadores que encuentren buscar y finanzas que finanzas me aburre sinceramente nunca entro por ahí y buscar acá pueden entrar y pueden buscar jugadores por ejemplo que se yo vamos a poner delantero y vamos a poner que sea la media que sea 51-70 por ejemplo y le dan a buscar acá está Luis Suárez Cristiano Benzema Salah Messi y acá están todos los jugadores y ustedes simplemente pueden ofertar por ejemplo quieren Suárez le dan al botón el primer botón de abajo a la derecha siempre de la pantalla siempre estoy hablando de la pantalla ahí pueden si el jugador está transferible pueden comprarlo directamente lo mismo concesión y aquí pueden hacer una oferta no le vamos a tirar ofertas sobres porque nos va a rechazar como los mejores así que nos vamos para atrás y seguimos con los botones federación esto es para ver ranking de los equipos ranking de entrenadores campeones moleadores equipo de la semana y equipo del año y finalmente el menú que está guarda el partido preferencias aquí pueden arreglar la velocidad del partido vamos a entrar ya que estamos el partido está al 84% de velocidad no me gusta vamos a ponerlo a un 50% no tampoco a un no vamos a ponerlo a 50% para que no se haga tan para que no se haga tan apelizado abrir info al intervalo esto significa que si en el entretiempo quieren ver cómo están sus jugadores y eso se va a parar el partido ver transferencias de entrenadores esto les avisa cuando enchan a un entrenador cuando lo cuando lo despiden renovar contratos automáticamente renovar contratos automáticamente esto es lo que les explicaba antes activar sonidos grabar juego automáticamente esto es muy bueno ustedes le dan que sí y acá pueden elegir cuando quieren que se guarde yo le doy a todas las jornadas y yo está si le das a las configuraciones vamos para atrás ok sin tanto rodeo vamos a jugar un partido ok este sería el equipo vamos a jugarlo simplemente vamos a jugar partido y este no es un juego normal acá no es que pueden lastimosamente no pueden ver el partido en tiempo real les van a poner los eventos importantes pero es bastante accesible y por ejemplo quieren se están jugando a la liga con boca golazo bien gol de albertengo perfecto acá abajo pueden ver los resultados ok estudiantes le está ganando el patronato estudiantes no sé qué son este será tipo de un partido a la vez ahí está seguimos ganando seguimos ganando vamos 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 y también el primer tiempo vamos a ver cómo están los jugadores acá está el cansancio de los jugadores tipo cómo están de forma acá afecta mucho la edad por ejemplo un jugador grande como Maxi Rodríguez va a estar cansadísimo vamos a ver ven ya está el 70% cuando la mayoría está el 82% los jugadores grandes se suelen cansar muy rápido por eso para ser un equipo competitivo les recomiendo que hagan un equipo con jugadores muy jóvenes vamos a sacarlo Maxi porque el cansancio puede afectar mucho tengo un solo delantero así que vamos a ponerlo acá simplemente seleccionamos y le damos al botón a este botón que es el mismo que aparecía en el equipo pero está un poco más abajo ahí se hizo el cambio estos botones están abajo de los suplentes están acá y acá al costado pueden cambiar la táctica por ejemplo nosotros ahora que vamos ganando podríamos poner defensivo no lo voy a hacer pero si ustedes lo quieren hacer ahí lo pueden cambiar es el primer botón para hacer los cambios y el segundo botón para poner la estrategia y por ejemplo quieren ver cómo está jugando su rival simplemente van acá independiente y acá les dice la formación y acá ven sus jugadores a quien tienen el banco y así y ahí si es algo que se les perdió tipo que se perdió de algo en el partido ahora les voy a mostrar cómo se pausa vienen a Info y acá vemos que se hizo el cambio y que Albertengo ese gol perfecto vamos a continuar volver al partido seguimos ganando bien por ejemplo acá lo quiero poner digamos que lo quiero pausar vienen al centro de la pantalla tipo vieron donde está acá está el resultado en el medio a la izquierda está el equipo a la derecha de la pantalla está el equipo local independiente a la izquierda de la pantalla estamos nosotros y en el medio está el resultado abajo el resultado hay un botón sin etiquetar lo cliquean y ahí se pausa vamos a ver cómo están de forma los jugadores por ejemplo formica está cansado vamos a hacer el cambio no vamos a hacer ningún cambio porque no tenemos suplentes ok pero así se pausa y así pueden ir viendo todos ustedes vamos a ver vamos a volver y aquí tipo en la parte superior de la pantalla podemos ver que estamos en la primera ronda y si hacemos un flick hacia la derecha podemos ver el tiempo que queda y podemos ver que nos metieron un gol domingo blanco vamos equipo metan otro metan otro que ganamos vamos vamos ok empatamos con independiente no está mal y aquí pueden ver pueden ver los resultados esperen que cargue Racing empató 0-0 con Unión Boca empató 0-0 con Central Córdoba y en River perdió con Backfield ok aquí le pueden acá hay botones para ver el primer botón es para el primer botón de abajo a la derecha de la pantalla es para ver el equipo de la semana el del medio es para para qué era esto acá vemos la tabla de posiciones estamos octavos empatados con independiente y el último es para continuar vamos a continuar ok esto sería todo vamos a salir ah se puede renunciar eso no lo mostré ok eso para tipo ustedes renuncian y se van simplemente al equipo y le empiezan a llegar ofertas a otros equipos para para que ustedes acepten simplemente si le damos a guardar partida van a ver que ya hay un archivo con la partida creada aquí ven porque yo puse guardado automático así que hice guardado vamos a salir simplemente le damos menú principal si y le damos simplemente a continuar partida y acá está el equipo clickean y abajo está cargar y borrar para borrar la partida bueno gente eso sería todo me quedó un video bastante largo pero lo quería mostrar bien detalladamente si hay algo que no entendieron o algo lo pueden dejar en los comentarios yo lo voy a estar mirando y voy a intentar contestar y nada les quería traer esto porque me parece una alternativa buena para los fans del fútbol de las pocas que hay en Android accesibles y para jugar fuera de línea que algunos nos gusta el juego online pero otros que lo quieren jugar tranquilo a su tiempo acá les traigo esta opción que acá se pueden hacer muchas temporadas tipo se pueden pueden jugar muchos años se van a ir retiendo los jugadores Messi se va a retirar Ronaldo se va a retirar y pueden ver como progresan Mbappé y toda esa gente y nada tipo es bastante interesante la verdad si les gustó como expliqué y eso en la descripción va a estar mi canal personal y nada y agradecerle al buen al buen por darme la oportunidad de grabar para su canal y espero que nos veamos muchas más veces bueno si les gustó denle like suscríbanse al canal del punto ciego y espero que nos veamos en una próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver